Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, como ya sabéis, hace un par de días, no sé si fue ayer o antes de ayer, la verdad, porque cuando estoy grabando esto, pues en fin, esas cositas Debería estar hoy tatuándome justamente en el día en el que vais a ver este vídeo, pero han pasado cositas, la verdad Se han puesto mal los tatuadores, etc, digo, vaya por Dios, sí, el segundo tatuaje Amigos, como ya sabéis, hace un par de días pusieron el parche este tan chulo en el que, como veis, los cañones ampliados daban un 15% de daño extra A todas las armas, bueno, a todas las armas que tuvieron el cañón, obviamente En este caso, tenemos, como veis, la 552 de Green Ahora Green es interesante, es, es, está guay para cogerlo Pues no lo sé, porque encima a Green también le han añadido, perdón, le han añadido una 1.5, ¿vale? O sea, bastante guapo Le han añadido la 1.5 a la 552 comando y la 2.0, o sea que se queda un arma bastante guapo, guapa Tenemos aquí, aquí, ¿verdad? Vamos a ir para arriba igualmente Vale, vamos a ir por aquí, vamos, de hecho Podríamos ir a juzgar, ventana A ver si podemos hacer algo interesante Y encima le meten de 48, ha pasado 54 de daño, tú Qué locura Vale, vamos para arriba Vale, tenemos a alguien aquí en azules, por eso parece Vamos a tener un poquitico Le hemos puesto una buena setup, eh, también te digo Es un puto donde, cojando una Twitch ¿Dónde Twitch? Quería menos jugar con Twitch en esta ronda, pero no me ha dejado, ¿verdad? Vale, la única muerta, espera, dice la única muerta Vale, 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 vale Tiene una caja de puntero, me da igual ¿Tiene escaleras? Estoy recalcando Activando dron eléctrico ¿Permete? ¡Vamos, coño, venga! ¡Venga! Vale Vale, tenemos uno en 90 Vamos a irnos de aquí Si podemos Vale Vale ¡Oh! Es un VIP No sé dónde estaba, gente Ese no era... Ah, claro, sí que era, sí Es un VIP, VIP Es un hallway on your left Tío, eh... Ah, por cierto Esta partida me va a grabar antes Porque había un muchacho que me iba a dar un poco de contenido y tal Porque era un muchacho No sé, no era sabe Uh, ya Era un muchacho, la verdad Que me ha hecho mucha gracia Porque estaba aquí, ya sabéis que de normal Eh... Cuando estoy preparando las cosas Y más hoy, que es la primera partida del día como tal Eh... Como ya sabéis, ¿vale? Me pongo a preparar el tema de si es la primera partida Pongo a abrir el OBS No sé qué, no sé cuánto Bla, bla, bla Blis, blis, blis ¿Qué ocurre? Que ha salido un muchacho Y también te tendría un muchacho No, coño, igual Ocho años, la verdad Digo, hostia Digo, el chavalino, no sé qué Además, el chavalino era así Inglés, me imagino que sería Pase que no me ha vuelto a hablar, la verdad La verdad Vamos a decirle Good job Good job, good job Good job, amigo Good job es buen trabajo ¿Vale? Que se creería Good job ¿Vale? Buen trabajo O sea, good es bueno Y job es trabajo Pues good job Buen trabajo ¿Vale? Ya sabéis que de normal Intento... No sé Pues muchas veces decís ¿Carmen? ¿Qué significa tal cosa? Digo, mira Así que cada vez que digo algo en inglés Digo, Nastroy, NT Luego digo, Nastroy Se escribe así Significa tal cosa ¿Sabes? Pues eso Gente, actualmente Green merece la pena Actualmente Green ¿Qué más de tiempo, tío? He empezado un poco más tarde de lo normal Más de tiempo Actualmente Green merece la pena Con este gran bufeo que le han hecho Le han metido La 1.5 La 2.0 A la comando Le han añadido Madre mía Por la mañana, te digo No, no No calibro, eh Le han añadido Como veis El cañón ampliado Que hace Que este personaje Este de 47 de daño A 54 La verdad es que Bastante bien La verdad Y además eso La 2.0 Creo que es bastante top Y además, os lo digo No sabe absolutamente nada De este arma Le pones el cañón ampliado Literalmente No, no sé O sea Sí que es cierto que Le debería meter un poco más de recoil El cañón ampliado Porque es como si no tuviera un cañón Que le quita recoil Pero, pero bueno Vamos a disparar de forma recta Aquí Una pared blanca Nada, tendrá que ser allí Entonces Ahí está mismo Va A ver Este es el Su recoil normal corriente Está muy bien, eh Lo digo Está muy bien Ojo Espérate, espérate Que estáis a tope, tú Venga, me llevo yo Por, por, por Por listo Ahí está Está al fondo, ¿verdad? Puso cuidadito No hay nadie por aquí Miren mi compa Vamos a atacar a nosotros por aquí ¿Vale? 5 para 2 Tiene que haber uno Seguramente aquí a la derecha Vamos Me quería haber metido One tap Pero, tío Pero justamente Me he agachado ¿Dónde ibas? Kruk Vaya humillada, ¿no? Vaya humillada Le he pegado tú O sea Me ha querido pegar Un one tap Me he dado la vuelta Y según me he dado la vuelta Se la comió entera También hay una cosa Este arma Es bastante top ¿Vale? Porque según he leído Leí las notas Del parche El tema de añadirle La 1.5 Y la 2.0 A la comando No es a la comando De IQ ¿Vale? Porque en IQ Si no estoy mal ¿Veis? No tiene la 1.5 O sea, perdón No tiene la 2.0 Solamente se le han añadido Digamos A la 5.52 De Grimm ¿Por y para qué? Pues porque el personaje No se utiliza ni para atrás Y para que se utilice más Ya que es un pequeño bufeo ¿Vale? Ahora bien Grimm se va a convertir En un personaje top No lo creo La verdad Porque sí que es cierto Que aunque esto haga Que el personaje Pueda ser utilizado Mucho más El tema de 1.2.0 Que oye Estaba bastante bueno 1.2.0 Más El cañón ampliado Que encima ya le da 54 de daño Era No lo culo De daño Lo que mete 54 gente Esto quiere decir Que de 2 Sí De 2 De 2 tiros Matas a una persona Sí Una persona nivel O sea De salud de 1 Y casi que de 2 O sea Blindaje 1 Blindaje 2 O sea Está muy bien ¿Vale? Corre Me empie One floor Es el chavalino Que lo decía Correle ¿Ha hecho one floor? ¿Algo así? No sé qué ha dicho El chavalino Hablaba antes Y además Ha sido el primero Es ahí con la acecina Es ahí también Me ha gustado Me ha gustado Intenta hablar con él Para decir que está con un poquito Luego Hola Hola Buenas tardes A ver si él seca un poquito así De contenido A ver si el muchacho es buena gente El típico Si el muchacho gritó No, no De momento parece ser Un muchacho de la corriente Vale De momento bien Es que de momento bien Hemos hecho ahí ese 180 Para matar a Valkyrie Que quería humillarme Vamos Lo saco mío Eso era Un escudo Sí Qué wey Me ha pegado Hijo de perra Tío Me ha pegado muy bien Me ha pegado Me ha pegado muy bien No se ve Qué bien me ha pegado No se ve que eso era Ya El escudo Pensaba que era la pared Me ha pegado Estupendamente ¿Quién era el muchachino Para ir a verlo? Qué pena Qué pena Me ha pegado bien fresco Bien fresco mi pana Ostias Ostias Vale ¿Estaba mal ha llegado? ¿Qué pasa? Ah, sí que mal ha llegado Joder Es que literalmente Le he visto como no pegaba a nadie Y luego he visto que ha pegado todo Y la cabeza según esto Pues nada Una ronda de ataque así Descansando Vale No pasa nada, tío Digo, pensaba que estaba metido a la izquierda No sabía que estaba en el escudo, tío En fin En panera mía de por la mañana No hay problema Uy, pa Te dejas muerto hasta tarde, tío ¿Alguien está de eso? No No, no parece No parece Yo diría gente que no va a servir A ver, te va a servir un poquito Para que se utilice un poco más Pero Se va a utilizar Green por el armamento No por el personaje ¿Sabes cómo? ¿Se va a caer? Sí Mamma mía ¿Cómo va este también? ¿Qué pasa? Ah, estos son los servidores Que esa es otra Últimamente van los servidores Como el puto culo ¿Alguno de vosotros se os ha caído? ¿Os ha dejado sin funcionar? ¿O algo de eso? A mí A mí sí La verdad, me he caído A mí sí A veces que he intentado jugar Alguna que otra se me ha caído y tal O Simplemente no me ha dejado entrar ¿Sabes? Servidores desconectados O no sé qué Pues buenas tardes, amigo Buenas tardes Vale Oye Qué pena esta tercera ronda, tío Qué pena Si sabes por qué Porque he utilizado la puta habilidad del personaje, tío Porque no estoy utilizando casi que nunca Y digo No quiero hacer ver que el personaje Solo es Lo solo utilizo por el armamento Pero es que es así Lo siento mucho Pero lo que Ay, me ve tan solís Mamma mía Lo peor que hemos sido nosotros, me parece Sí Porque hemos estado con solos una zache Míralo Vamos cocina Cocina, 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 cocina Venga, un pulse Un pulse, amigo Un pulse No sabía con qué quería ir Es que ¿sabes qué es lo peor? No sé si lo comenté al principio Creo que no Este mapa Es el mapa que más he estado jugando en los últimos días O sea, los vídeos que habéis estado viendo vosotros De ranke y tal Todos los últimos eran en este mapa Vaya puta castaña, tío Bueno, casi todos Porque hay algunos que sí que se toquera O de frontera o tal Pero, hostias De siete vídeos O diez vídeos a la semana Pues igual No, siete vídeos no, coño De cinco vídeos Tres eran en el litoral Cinco, cien Así que contamos algún toncito Bueno, está nosotros aquí Perfecto A ver si el Rook puede abrir A ver dónde está Vamos, tío Se pide el que puede abrir, tío Rook Can you open rotation? He hecho Rook Can you open rotation? Rook, puedes abrir tus rotaciones Pero se ve que no El tío va a hacer Spunky El hijo de perra No podemos abrir ninguno En serio Vaya putos desgraciados, tío Vaya putos desgraciados ¿Qué tengo puesto aquí? Sí, en C2 Vale, es que aquí no le he puesto todavía el otro Ahora, un vídeo en exclusiva Hablando del tema del cañón ampliado Pero bueno, este es el vídeo de Gris Así que Gris me come Se lo comen, tío El hijo de perra Sabía que ibas a entrar Quédate, quédate ¿Dónde coño está? ¿Dónde ha entrado? Vale No, pensé que estás tan cerca, tú La arma está aquí, ¿eh? ¿Cómo esto no más? Y no destruya la trampa no más, tío Lo tiro justamente para eso, tío Vale ¿Qué piensas aquí? Vámonos aquí, ¿vale? Coño, un porrazo le he pegado el vaso Aquí está el tú Vale, la recargamos No creo que ganamos, venga para acá Vale Estamos, amigos Está todo fresco No le di nada, ¿qué pasa? ¡Para rico! ¡Era, esa, esa! Vale Me separa Voy, se became Vale Vamos, andamos por aquí Cuentamos, ¿vale? ¿A dónde está mi compa? Debe estar al fondo Buen zambombazo Digo, debe estar al fondo en el pasillo Efectivamente Grande, ahí, grande No, amigos, el vídeo no va de pulse, el vídeo va de green Pero es que green Si me Fuerzo yo a mí mismo a intentar utilizar La habilidad de un personaje, aunque ese personaje me parezca Una castaña Pues es lo que es, la verdad Pasan cosas como esa, utilizo la habilidad Cuando no debo y pasa, pues lo que pasa Que es por lo que he muerto en el anterior Digo, venga, voy a cargarme a este tío utilizando la habilidad Que muchas veces pasa eso, ¿eh? De hecho, muchas de las jugadas que vosotros veis Pues no decir casi Que el 90% de las jugadas Que vosotros veis En las guías ¿Vale? En los clips de las guías Son jugadas forzadas Es decir, son operadores Que de normal no utilizo ¿Vale? Porque yo soy muy Si yo me pongo a jugar Ranked en plan en serio A jugar Pues eso, para ganar y tal Voy con personajes Pues eso, con mis mains como tal ¿Vale? ¿Qué ocurre? Un personaje como Fuce de normal No voy a utilizarlo ¿Vale? ¿Por qué? No es porque el personaje sea malo Sino simplemente porque Bueno, porque no es personaje que yo utilizaría Es otro rol Todo lo que distinto A mí, como habéis dicho Yo soy más de ir a la caza Más tal Con green La habilidad ¿Está bien? Bueno, se podría hacer Es Charlie se llama Bueno, no es Charlie Estos son los nombres del modo streamer ¿Vale, gente? Qué grande Mi amigo Charlie Lo he dicho Son los nombres del modo streamer No tienen nada que ver Con el nombre de Real y TC Vale Y aquí lo que estaba haciendo Era pues forzar A ver si me cargaba alguien Con habilidad Porque no había matado a nadie Con habilidad Por eso creo Vale, para ir con Amaru Con suerte este tío Vine por aquí o por la doble Bueno, aquí no va a ser Que justamente Me dispare De la ventana Un glazo Antes tenía a Amaru Ahora no aparece Tío, me tengo que quitar cosas de la mesa Tengo bastantes cosas Me estoy pegando con ellas, tío Aquí en mi cuarto Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Tienes que estar conmigo Aquí en mi aquí, ¿verdad? Sí Ah, no, no estaba aquí Estas mierdas de estas cabines Tío, me estoy de izquierda Puto barco No le doy un puto barco Literal, eh No te miras hacia abajo Hacia arriba Y aquí, por si está aquí al lado Pero tampoco tenemos demasiado alcance Venga, traigo A ver si podemos finiquetar esta vaina Vamos a quedarnos para abajo, eh ¡Decargando! ¡Mama! Ese era No era ni por asomo No era ese ni por asomo Puede ser que fuera No, va a ir ultra lento Iba ultra lento el pingueo Puede ser que fuera ese Pues vaya info Buena, pero a la vez mala, eh, gente O sea, fue una pa' la vez mala O sea, mirad dónde estaba el ping El ping era allí en... En... ¿Cómo se llama esa mierda, tío? ¿Maletas? ¿Aquello? ¿Cómo se llama esto? No Esto es guitarra, maletas Esto era maletas Maletas Lo he dicho El pingueo estaba en maletas Y el tío estaba ya metido aquí dentro Vale, a Zami Tan fuerte en Juska Vamos a mirar que no venga nadie por abajo No parece Vamos para allá Vamos para agua El pingueo Va con todo El pingueo de cargador No, el pingueo de cargador No, el pingueo de cargador No, el pingueo de cargador No creo que nos haya visto, eh Creo que estaba arriba Iba a sumarme por la ventana Vamos ¡Ay, qué pena! Pues sí que estaba fuera, tío Mira, todo esto es ¿Cómo dispara? ¡Tupiki! Es que no escuchaba nada Este babo No es mal Si va haciéndome la puta pateada La pateada es la de hacer el patito, ¿no? Que le levanta el culo del suelo ¡Madre, que te parió! ¡Santa madonna, tío! Estoy muy a la derecha Ayer me pasó que estaba jugando a... ¿A qué estaba jugando? Al LOL Realmente, estaba jugando así, gente O sea, me lo tengo Tengo la tela así de frente O sea, el monitor ¿Vale? Estaba jugando así Cuando me di cuenta, digo Tío, yo no tengo espacio Tengo normal Ni imbécil Estás haciendo ahí... ¿Dónde vamos? A villar otra vez Sí, vamos a más arriba ¿Qué coño de esto? O sea... Esto es que guirinilla Vale azul Esto está santantísimo Están tantísimos, eh Venga, bueno, no pasa nada ¡Pulse, pulse, pulse, pulse! Por cierto, comentadlo He comentado antes, tío Hoy día 26... Lo tengo delante, digo Sí, digo Día 26 tenía mi segunda... Mi segundo tatuaje Pero el tatuador se ha puesto mal Y he dicho Bueno, me ha dicho eso Que tenía mucha tos Al toser tanto Lleva una torsión Le doy mucho la cabeza No ha dormido encima de nada Y digo, mira No pasa nada Como va a ser Un tatuaje literalmente De 7 o 8 horas seguidas Como el primero Me ha dicho Oye, pasa nada No, no hay problema Que te lo pongo Para la semana siguiente Igual la semana siguiente No puedo Porque... Porque se ven en cositas Con Ubisoft Aparte de lo de 6 Imitation Se ven en cositicas Más cosas, más cosas Con respecto a torneos Y cosicas Pero bueno Ya iremos viendo Porque eso todavía no... Está confirmado ya Pero me tienen que confirmar Las fechas Que también van a ser Pero justamente me dijeron Oye, Carmelo De tal día a tal día Puedes tener esto Y digo, vale, vale Pues justamente Cuando me va a dar de cita El tratador por segunda vez Mamá Este tío es un pedazo De troll que te cagas tú El Fortress de este Míralo Míralo Mata a uno, hombre Mátalo Pues me voy a quedar en punto No hay nadie, tío Me quedan azules Me ha quedado azul Me he quedado yo aquí Me voy a tirar granada O incluso fuego es de aquí Eso es un glaz Creo, eh O sea, eso que se acaba De escuchar la ventana Es un glaz Tío, solamente estamos O sea, estoy yo Y el Tachanka Que es un pedazo De psicópatas Sabe que era el Slate Le digo, el Slate Este es un pulso de cuidado Aguantamos, va ¿Quién es eso? Aquí abajo Uy, qué grande Una puta Una claimer, perdón Aguantamos, perro Me ha quedado muy corto, tío Vaya manita de Manolete No me ha matado De milagro, tío ¿Pero en blue stars? No, blue stars Blue stars ¿Dónde está el puto? No, estaba aquí Good job Good job ¿Dónde lo ha matado? ¿Dónde se ha ido? Mamá mía Por si que he seguido corriendo ¿Qué cojones? GG, well played O sea, ha sido tirarme la granada Y si ha ido a tomar por saco Era este ¿Cómo ha llegado tan rápido allí, gente? A total Por madre mía Igualmente, gente Lo he dicho Dejadme en los comentarios Vuestro opinión acerca del nuevo Green ¿Creéis que será más usado? Yo diría que no La verdad, el armamento Está guay Pero, pero Utilizar un personaje Solamente por el armamento No sé, no es lo mío La verdad No es lo mío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.